Hola, buenas, somos Daniel Viramimoso y Javier Sevilla Pozo y vamos a hacer un trabajo con una aplicación gratuita que se llama C3X de certificación energética. Somos del curso Salesiano Escarabanchel de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica y hoy vamos a hacer un trabajo sobre un centro comercial que hay en el sitio donde vivimos que fue en Labradas, se llama Plaza de la Estación. En la aplicación lo primero que nos pide son los datos administrativos, donde podremos el nombre, la calle, la provincia en la que está, la localidad, código postal, la referencia catastral, que eso lo podemos encontrar en el catastro, donde nos da un par de datos y el número catastral. Luego datos del cliente y eso nos importa y tal y cual, para hacer el trabajo eso no es muy importante, entonces nos vamos directos a datos generales. La norma básica de edificación es la CT79, porque el año de construcción es el 2004. El perfil de uso, pues una intensidad media, unas 12 horas diarias, está la provincia de Madrid, localidad Fonlabrada, la zona climática D3. La superficie útil habitable la hemos sacado de esta página, donde viene toda la información del centro comercial y tal y cual, donde pone 29.000 metros cuadrados habitables, pero luego construidos son algunos más. La altura libre de plantas son 8,5 y el número de plantas habitables, que son estas dos, aunque luego de garaje hay alguna más. La demanda diaria de ACS las hemos sacado de aquí, de oficina, 2 litros por el número de personas. Bueno, aquí te da las visitas al año, pero nosotros lo hemos calculado al día y pues pone el número ese y te da un total de 38.000 litros al día. Esto un par de fotos, aquí es donde se vería pues desde la entrada principal y esto un plano de planta que hemos sacado del catastro. Vamos a la envolverte térmica del edificio, donde encontramos los muros, que hemos cogido la referencia de medir en el Google Maps, donde tenemos en el catastro también el croquis y hemos ido haciendo muro por muro. El muro norte tiene 2.736 metros cuadrados, con una longitud de 152 metros y una altura de 18 metros, que es lo que mide en total todo el edificio. El muro sur igual, tiene unos 8.228 metros, que sería este de aquí. Y así hemos ido haciendo el muro este, que igual 2.934 metros cuadrados, con una longitud de 176 metros. El muro oeste, que tiene 3.438 metros, que sería este de aquí, que es el más largo. Una longitud de 191 metros y luego por último la cubierta, que son 18.000 metros cuadrados, que es toda la superficie esta con la cual hemos calculado con esta aplicación, que te deja, pues eso, hacer medidas de superficie y tal y cual. Hola, buenas, soy Daniel Elvira y bueno, ya os he presentado antes a Javier del trabajo y voy a continuar donde lo ha dejado él. Os decía eso, estábamos desde el C3X con la bomba térmica del edificio y hemos sacado en claro esto, que tenemos 4 muros, que luego en realidad son más, pero los hemos simplificado por la orientación para facilitar los cálculos. Y hemos estado explicando un poco cómo hemos sacado las medidas. Y pues obviamente al ser un edificio tan grande y tal, es complicado sacar las medidas y nos las hemos tenido que ir ingeniando. Por ejemplo, para sacar la altura libre de planta, pues nos hemos, fuimos aquí al propio centro comercial y medimos una de estas baldosas y las que son un poco más oscuras también. Y luego, pues contando las baldosas y tal, pudimos sacar la altura del edificio y cogimos también de referencia estas ventanas, viendo que aquí empezaba el suelo de la segunda planta. Y pues de esta forma sacamos la altura del edificio. Luego, como ya se ha comentado Javier, para sacar la longitud de los muros, pues hemos utilizado el propio Google Maps, que te da la opción haciendo clic derecho de medir. Medir la distancia, mides, y te dice aquí, por ejemplo, mira 100 metros, más o menos. Y luego también para la cubierta, hemos calculado directamente la superficie, gracias a este otro programa llamado Sixpack, que te lo permite calcular la superficie. De esta forma vas haciendo clic en los vértices y pues como veis te va a acabar dando la superficie del edificio en hectáreas. Nos da 1,8 hectáreas que lo hemos transformado y nos daba 18 mil metros cuadrados. Vale, pues ya una vez sabiendo las medidas de cada cosa, hemos calculado los huecos de las ventanas y de las puertas, y los hemos considerado como iguales, ya que las puertas son todas de cristal. Y pues igual, fuimos al propio sitio, al centro comercial, y pues para tomar las medidas, miramos una de estas puertas y supimos calcular las demás, contando las que había, tal. Y bueno, pues aquí sacamos que en el muro norte, que es este que estáis viendo ahora, tenemos estas puertas y esta ventana. El resto no tiene ninguna ventana, tiene pues alguna salida de emergencia y la entrada al hotel y a las oficinas, pero esto, como no forma parte del centro, como decía, no lo hemos tenido en cuenta. Y pues en el muro norte, tenemos aquí puerta norte, que lo hemos unificado con la ventana, porque al final como están muy pegadas a la misma altura y tal, pues hemos, para hacerlo más fácil, hemos calculado eso, la longitud de todo, la altura 2 metros. Al final esto se ha aproximado, porque es difícil medirlo bien del todo. Y vale, hemos tenido en cuenta también, no sé si se aprecia aquí esto, donde pone plaza de la estación, aquí, que sobresale, que te da la opción de ponerlo al C3X como un voladizo. Lo pones aquí, lo defines y pones la distancia que hay. Y pues eso lo hemos ido haciendo en todas las puertas, ya que todas cuentan con un voladizo así. Ahora, por ejemplo, nos vamos a la entrada este. Igual, aquí sí que hemos separado las ventanas de las puertas, porque como podemos ver, esta distancia es considerable en comparación con la del voladizo, y es una de las distancias que hay que indicar para parametrizar el voladizo. Igual, pues por el mismo método hemos calculado la superficie de ventanas y de puertas, y lo que os comentaba era eso, para definir el voladizo, la distancia que aquí se corresponde con D, varía mucho de las ventanas a la puerta, por lo que las hemos separado por eso. Y bueno, pues el último muro que tiene en cuenta con puertas es el sur, que está aquí la entrada, que está más difícil de ver porque hay como una placita, pero bueno, aquí la vemos, y igual, de la misma forma con el voladizo que se ve aquí, y la entrada, y bueno, luego está el muro este, que ese no tiene ninguna ventana ni ninguna puerta. Así que simplemente en el C3X ya está muro este y no tiene huecos. Vale, otra cosa que llama la atención del centro comercial, es que si nos ponemos aquí con la vista aérea vemos que cuenta con tres cúpulas circulares bastante grandes, y con otras cuatro más chiquititas, que son estas. Y bueno, pues vista desde dentro se veía algo así, la cúpula, y bueno, pues eso, también hay que tenerlas en cuenta para la envolvente térmica del edificio. Y lo que hemos hecho, pues ha sido calcular el área de, a través de Google Maps igual que hemos medido la distancia de las paredes, pues calcular el diámetro de esto y calcular el área de esto, de las cúpulas, y nos ha salido un área total de 511 metros cuadrados. Bueno, y con esto acabaríamos la envolvente térmica del edificio, así que ahora pasaríamos a las instalaciones. Vale, pues pasando a las instalaciones, al final no encontramos a NED de mantenimiento, y no conseguimos, obviamente no pudimos acceder a la azotea. Así que, todo esto imaginándonos lo que es desde los World Maps, que como veis, deja un poco que desear la calidad, pero bueno, tampoco podemos pedir más. Y, otra cosa que tuvimos en cuenta para calcular esto, fue que dando una vuelta al edificio nos encontramos que tiene una puerta con una acometida de gas natural. Lo podemos ver aquí con la tubería amarilla. Y luego si nos fijamos muy detalladamente en el tejado, mira, de hecho está aquí, si nos ponemos aquí con el muñequito, se ve aquí la puerta del gas natural. Se lo ponen aquí, gas, y subimos a la azotea y podemos intuir una tubería amarilla que va recorriendo el tejado. Así que eso puede significar dos cosas, que tenga una caldera de gas natural, que es bastante probable, y así lo hemos indicado, una caldera estándar de gas natural, y el rendimiento medio estacional, pues el estimado según la instalación, porque no hemos podido conseguir más datos. Y la otra cosa que puede significar esa tubería de gas natural, es que en estos equipos, que hay repartidos por toda la azotea, sean rooftops que puedan tener una acometida de gas natural, para proporcionar el aire caliente al edificio. Aire caliente que, por cierto, bueno, aire caliente y frío en verano, que por dentro circula a través de toberas, mezclando todo el área del interior, que se puede ver aquí, pues encontramos todas las de estas a lo largo de todo el edificio. Y bueno, pues eso, equipo de ACS, la caldera, como ya he comentado, y calefacción y refrigeración, pues hemos puesto una bomba de calor, asumimos que es un rooftop que funciona con electricidad, y nos da la opción de que funcione con electricidad o con gas natural. Así que hemos obviado la parte del gas natural, y hemos dejado el gas natural solo para la caldera, y la calefacción y refrigeración para la bomba de calor. Y es igual, los parámetros de todo esto, pues los que nos pone por defecto el programa según la instalación. Aquí vemos según la superficie 29.000 metros cuadrados, rendimientos y tal, pues eso. Luego la iluminación, es igual, según la superficie del edificio, aquí podemos poner definir características estimado, y vimos que eran leds puntuales, que eran bombillas leds bastante repartidas por el edificio. Y actividad pues hemos seleccionado la de zonas comunes. Vale, y al final otra cosa que tiene un poco más de chicha es las tres plantas de garaje que cuenta el edificio, ya que es compartido con el hotel y con unas oficinas. Obviamente todo eso tiene que tener una ventilación mecanizada, y aquí te da la opción de parametrizarlo. En plan, aquí podéis reprimarlo, como veis, demanda térmica asociada a la ventilación mecánica del edificio. Pues para incluir un poco esas tres plantas del garaje, que al final, como vemos aquí, son 29.000 metros cuadrados de zonas habitables, que son las dos plantas del centro comercial, y 101.000 metros cuadrados construidos. O sea, vemos que el garaje es tres veces más, bueno, es mucho más que el... tres veces más, ¿no? Perdón. Pero es mucho más grande que todo el edificio. Entonces, para no obviar eso, vamos a calcular lo de la ventilación mecanizada del edificio. Y investigando un poco, hemos llegado a... en el código técnico, en este documento, vemos los caudales de ventilación mínimos en locales no habitables. Y aquí, aparcamientos y garajes, vemos que son 120 litros por segundo por plaza. Y aquí, volviendo a esta página, encontramos que tiene 1.600 plazas. Entonces, realizando la conversión adecuada, y multiplicando, obtenemos que hay que... Hay que... tiene un caudal de ventilación de 691.200 metros cúbicos por hora. Y bueno, pues hasta aquí sería todo lo de las instalaciones. Y ahora que le damos a obtener resultados, pues nos sale una C. Y bueno, luego, ya como sabéis de otros vídeos, el propio programa nos da la... la posibilidad de... de ver las medidas de mejora, el análisis económico, y generar unos informes para el proyecto. Y... pues hasta aquí estaría ya el certificado energético del Carrefour. El resultado ha sido este, una C, y 79,1 emisiones de CO2. Y bueno, esperamos que os haya gustado mucho, y... hasta luego. Bueno, y ahora por último, después de que mi compañero Daniel os hablase de... las instalaciones y la calificación que te da nuestro centro comercial, vamos a hablar de las propuestas de mejora, o medidas de mejora, como lo llaman en esta aplicación. En el cual le puedes dar un nombre al conjunto, pero nos vamos a ir a añadir medida. Y vamos a buscar la de por defecto. Las primeras que te ofrece son la de aislamiento térmico, pero teniendo en cuenta que es un centro comercial de una superficie tan grande, puedes ponerte a cambiar, por ejemplo, el muro exterior o el interior, supondría una obra muy grande. Así que entre las opciones que te da, aquí tenemos huecos y puentes térmicos, que en huecos también te deja cambiar las ventanas, por más aislante, mejor estanqueidad y tal y cual, pero nosotros vamos a ir a instalaciones. En instalaciones te da un montón de opciones, pero en este caso vamos a buscar incorporación o mejora de equipos de recuperación de calor, que es la que nos sube a una A, para que así el edificio tenga una calificación medianamente buena. Y bueno, entre las que se incluye, pues, sistema de energía solar térmica para CS, sistema de cogeneración para CS... Pero nosotros vamos a optar por esta, que seguramente el centro comercial ya lo tenga, pero como en el maps no se pueda apreciar, pues vamos a hacer como que si fuese una propuesta de mejora, y así hacemos lo de las propuestas de mejora y lo quedamos ya hecho. Vamos a cargar la medida. Aquí te pone los resultados que te da para esta medida. Vemos que ha subido a una A, lo que indica una mejora en la calificación energética del centro comercial. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.